...y esperanza que no... Bueno, a ver... Antes regalaban los preservativos. Y que antes regalaban los preservativos. No, que faltan campañas, eso... Primero el dato está mal. No es 15... Porque todo surge por un dato de la empresa Tulipán que dice que bajó 15% el consumo de preservativos. Hablamos hoy con la gente de Tulipán y nos dijo bajó 15% en los últimos 4 años. Así que Scioli debería incluir la falta de sexo también con el sistema. Yo creo que la caída del consumo de preservativos es por lo que vos decís... Falta de campaña. A todas las noches. No hay campañas. Datos de la Fundación Huésped que corrobora lo que vos venís marcando. El 21% de las personas mayores usaron preservativo en su última relación sexual. El 21%. Esto es Fundación Huésped que para mí es lo más serio que tiene la República Argentina. El 63% no dice recordar ninguna campaña de prevención de VIH-CIDA. Ahí está. Y el 70% nunca se hizo un test de VIH-CIDA en la República Argentina. A ver, diputado, acá tenemos un diputado de cambio. Pero ¿por qué no hay campañas acerca de la información y uso de preservativo? Lo que hay que decir acá es que Argentina está en recesión hace cuatro años. Esto no es de... Pero ¿por qué no hay campañas? Pero es que hay campañas. No hay campañas. ¿Dónde? Pero el kirchnerismo y Scioli, que es un cara dura, han dejado el Estado argentino desmantelado. Y por eso no hay aviones tampoco. Porque lo desmantelaba. Y yo le diría a Brancatelli que lo que podría ser los 10.000 millones de mangos que se afanó Cristina, que lo ponga para los aviones. Esto que hace falta ahora. Porque el kirchnerismo habló del Estado durante 12 años. Y el Estado ha quedado desmantelado. El Estado provincial, el Estado nacional. No hay Estado argentino. Es cierto, pero ¿dónde están las campañas? No tenemos campañas, por eso no tenemos aviones, no tenemos nada. Se han, digamos, gastado la plata de la gente, los impuestos... 70 aviones tienen la línea argentina. ...en hacer publicidad y propaganda. No existe el Estado argentino. Hay que reconstruirlo. Y hay que empezar de cero a reconstruirlo. Y esto es un trabajo que lleva su tiempo, Santiago. No se hace un día para otro. Santi, no tenemos campaña porque no hay conciencia... A ver. No tenemos campaña porque no hay conciencia de la necesidad de transmitirle a los chicos y a los adolescentes que tienen su primera relación y que empiezan a transitar su sexualidad. Sí, no tan chicos, a todo el mundo. No tan chicos, de lo que significan las enfermedades de transmisión sexual. Hasta porque a veces cuesta hablar. Digo, la influencia de la iglesia, de determinados sectores de la sociedad que no quieren hablar del tema. Tenemos que hablar del tema. Porque atrás de este tema hay muchas cuestiones que tienen que ver con la preservación de la vida. Ahora, que Cieli se agarre de un forro para hacer su campaña. Hasta allá del tema del preservación.